Hola mis estimados amigos de mi canal, hoy les quiero traer una impresionante imagen, una belleza de imagen donde nuestras aves, los pajaritos llamados estorninos, unas aves muy pequeñitas, arman impresionantes bandos, que se pueden observar a lo largo del invierno, eso es para las épocas de invierno donde se van a ver estas maravillas, estas imágenes de estas aves que forman una de las escenas más bellas de la naturaleza, pero estos vuelos sincronizados no surgen por estética ni por imaginación, sino que aunque la ciencia todavía, yo digo que la ciencia todavía trata de entenderlos, de descifrar el por qué suceden estas cosas, parece claro que esta especie emplea los vuelos grupales como una estrategia de supervivencia para alimentarse, hasta para conseguir sus propios alimentos. Los estorninos son un grupo de aves muy gregarias que habitan en los bosques, en estos terrenos donde se cultiva, terrenos agrícolas, cultivos de varias especies de árboles, se ven en los parques, en los jardines, en los sitios urbanos, por ejemplo en España existen dos especies de aves de estos estorninos, el estornino negro y el pinto, el primero reside en la península durante todo el año, se mantiene allá arriba en la península ibérica, mientras que el otro es un invernante, se esconde para las temporadas cálidas y salen en invierno. Al ser muy gregarias, estas ambas especies forman entonces bandos durante el invierno, cuando el alimento escasea, llegan a ser decenas de miles de ejemplares, son unas multitudes tremendas volando al unísono y en muchos casos de ambas especies, lo que se conoce como bandos mixtos. Hay mucha historia, mucha cosa de estos padres, pero quería hoy traerles esta figura simétricas que forman estos estorninos a lo largo del cielo, muy bonito, es hermoso lo que ustedes van a ver, es espectacular. Veamos el video completo para que se deleiten ustedes viendo estas imágenes. Muchas gracias, seguimos viendo en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!